Hola a todos, espero que estén bien. Antes de mostrarles el video que tengo preparado para ustedes hoy día, que es el torneo de pesca que hizo Miguel solo y grabó solo, estoy muy orgulloso de él, se los voy a mostrar en este momento, pero quiero darles unas noticias que en realidad no estoy tan emocionado de dárselas y no estoy muy contento tampoco, les digo, no es de mis cosas favoritas hacer, pero tengo que hacerlo, es mi responsabilidad hacerlo, así que aquí les va. Como ustedes saben, yo he estado trabajando con la marca Caskin ya casi 7 meses, ellos decidieron o me ofrecieron patrocinar mi canal con sus productos de pesca y yo acepté la oferta que ellos me hicieron, pero reciente se venció el contrato que ellos y yo teníamos, entonces yo traté de mejorar el contrato que ellos y yo teníamos, en realidad no funcionaron las cosas, las cosas se fueron en una dirección que en realidad yo no quería que se fueran, pero lastimosamente a veces eso pasa con compañías y negocios y todo lo demás y es mi responsabilidad decirles a ustedes que lastimosamente yo ya no voy a estar trabajando con Caskin, me dolió mucho dejarlos, me dolió mucho porque eso fui yo que tomé la decisión dejarles, pero yo sé que hay cosas mejores para mí en un futuro. Como les digo, no era una relación tan buena, así que mejor decidí cortar esa relación de los productos, yo no voy a hablar mal porque los productos han sido muy buenos, me han funcionado muy bien, sus cañas, sus carretes, sus líneas. Hace como un mes más o menos que rompimos toda la relación y como yo les he dicho antes ya desde hace mucho, mucho tiempo que para mí lo más importante en trabajar con una compañía es la relación que uno tiene con los dueños, con la gente que maneja la compañía, con el marketing department. En realidad eso es lo más importante, el producto queda como secundario porque buenos productos los tienen casi todas las marcas, la mayoría de marcas, pero lo más importante es la relación y el apoyo que uno siente de esa marca y el apoyo que uno le da a esa marca. Y en realidad yo no estaba sintiendo eso de parte de ellos que incluso me sorprendió bastante porque su producto es bien popular entre los latinos, pero yo creo que ellos no están interesados tanto en venderle producto a los latinos, de esa manera se los digo. Ok, pero bueno, lastimosamente así terminó todo. Esa es la noticia que tengo para ustedes. Ya se está oscureciendo, estoy aquí en mi casa. En este momento van a mirar el video de Miguel que hizo en el torneo y muchísimas gracias señores por todo su apoyo. Muchísimas gracias por compartir mis videos. Los quiero mucho y gracias por todos sus comentarios. En realidad yo siento ese gran soporte suyo, yo siento ese gran apoyo suyo, aunque quizás a veces no se los demuestre. Yo trato todas las veces de ponerle un corazón a todos sus comentarios. El 99.9 de sus comentarios yo los leo y trato de ponerle el corazón. Especialmente recién saco los videos. Les doy gracias, 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 muchísimas gracias. Ya somos más de 52 mil seguidores de este canal. Les doy la bienvenida a todos los nuevos seguidores. Y pues bueno, vamos a seguir hacia adelante. Yo sé que en el futuro Dios tiene algo preparado más para mí. Alguna otra compañía que quiera apoyar este canal. Pero en este momento pues yo no ando buscando nada de eso. Y en realidad nunca ha sido mi intención esa, sino que mi intención siempre ha sido de formar buenas relaciones con buenas marcas de pesca. Que hay muchas. Aquí están las imágenes del torneo de Miguel. ¡Boom! Muy buenos días, señores. El día de hoy, lamentablemente, Jay-Z no pudo venir. Nos vamos a encontrar el día de hoy en este lago que venimos a prepecar la semana pasada. Vamos a hacer el torneo. Vengo yo, viene mi primo. Miren, les enseño un poquito por allá. Que se den una idea. Más o menos que tanta gente va a estar participando el día de hoy. Y bueno, esperemos que sea un buen día. Venimos con todas las ganas. Bueno, el día de hoy vamos a estar ustedes y yo nada más. Vamos a ver a ver cómo nos va. Vamos a ver a ver si las Big Mamas están en la orilla. Los dejo. Nos vemos ahí en el agua. Ahí está ya. Cuenta, asómate que está ya como que está. Ah, uno, dos, sí, ya está contando. Sí. Bueno, señores, empezamos con este. Tenemos como unos 15 minutos ya pescando. Nos metimos a este codo, a este pocket, que cuando hicimos la prepesca, aquí encontramos varios. El detalle es de que cuando hicimos la prepesca, a la hora a la que llegamos a este pocket, era más tarde. Era más o menos como, no me acuerdo exactamente, pero era después de mediodía, me parece, como a las 11, 12, 1 más o menos. Entonces, y aparte, como llovió estos días pasados, el agua está sucia, no tenemos la misma visibilidad en el agua. Aquí en este mismo pocket había unos bases que ya estaban en cama. Pero bueno, estoy hablando un poco bajito, porque crean o no lo crean, los bases nos escuchan. Y sienten la vibración de los pasos en el bote y todo eso. Vamos a mantenernos calladitos. Este lago está perro para pescarla en este. Está bueno para pescar aquí. No, aquí está buenísimo, viejo, el detalle es el que ya no está aquí. ¿Lo traes? Sí. Sí. Está saliendo ahí. ¿Lo pateas a dejar? Está bueno, pequeñito. O sea, dos, tres. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Eso, 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 eso. Dame, dame aquí. Está bueno, está bueno. Y ese sí pasa la regla. El primero. Shhh, me ha dado mucho ruido. Ese sí pasa, ¿verdad? Sí. Sí tiene más de... Más de tres. Ese no necesita ni medirlo, ¿verdad? Ese tiene como unas catorce. Sí. ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe? Pues, no, 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 no. ¿Cómo se dan ese tipo de respuestas? Sí, no, no. O era o no era. Una de dos. Eso, 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 eso. Eso, Dios. Dios, dame aquí. Pero está bueno, ¿verdad? Está bueno. no sé déjenme darle un poquito más de información son 9.35 de la mañana llevamos dos bases apenas de buen tamaño uno que sacó el primo, uno que acabo de sacar y yo muchas personas cuando van comenzando a usar esta plomada de este material tienden a pensar que una mordida, lo que están teniendo en el momento cuando en realidad es de que el tungsten es un material que es más sólido, es más duro entonces tiene mayor sensibilidad a los impactos al tocar una rama, al golpear otra piedra para que lo noten por ahí en el librito de los de los tips muy efectivo el tungsten se los recomiendo apriétalo, apriétalo, apriétalo apriétalo, apriétalo, apriétalo apriétalo, apriétalo apriétalo, apriétalo apriétalo no lo aflojes mucho no me lo aprietes demasiado eso, eso, eso eso este primo es un asesino un spot otro spot no me di cuenta la batería se había terminado pero ya le conecte otra seguimos dándole todo sigue igual yo creo que si ustedes alcanzaron a ver la tercera captura que hizo mi primo un spot como de 2 libras 2 libras y media más o menos ya estamos en 3 bases 3 lobinas nos hace falta 2 más para completar la bolsa y de ahí primeramente ellos empezar a hacer upgrades cambiar los pequeños que tengamos por unos más grandes casi todos están del mismo tamaño los 3 que llevamos agarrados vamos a seguirle dando es un asesino ese si pasa si como no si cuanto es pasa una y media dos y media pues ahí está me espanto el cabrón porque lo agarré lo agarré afuera ya está bueno ¿cuál es el asesino? ¿otro? ¿es el asesino? si cuarto cuarto señores ¿es el quinto no? en el cenco ese cenco acomodado huaki este hombre es un bárbaro con eso llevo cuatro yo ¿eh? yo llevo cuatro creo oye 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 que me está destrozando pues ya no más esperamos sacar grande tío y yo pensé que estaba pequeñito fíjate ¿por qué? me sentí muy pequeño pero para eso tengo una solución después de un largo día y como pueden escuchar y tal vez mirar en los árboles el aire estuvo horrible por eso fue que tuve que apagar apagar la cámara y y nada tenemos la bolsa completa hicimos un un cambio después de que apague la cámara hicimos un cambio más sacamos otros cuatro o cinco pero eran eran más pequeños que los que teníamos ya en la bolsa entonces lo que tuvimos que hacer fue dejarlos ir y hasta que encontramos uno que hasta que sacamos uno que ya estaba de más o menos buen tamaño entonces fue que hicimos el cambio con uno más pequeño de los que ya teníamos en la bolsa y nada señores fue un día muy bueno les vuelvo y les repito demasiado aire por eso fue que apagué la cámara disculpen si si no grabé si no grabé lo necesario honestamente que no hubo mucho de lo que se hayan perdido tal vez si Jaycee hubiese estado aquí él hubiera grabado un poco más él tiene mucho más experiencia yo la verdad no sé nada el día de hoy él me prestó la cámara y he estado yo solo con mi primo honestamente de la cámara yo me he encargado solo mi primo lo único que ha hecho es pescar pescar él fue el que salvó el día él sacó tres de los que tenemos en la bolsa y yo saqué dos de los que tenemos en la bolsa de buen tamaño obviamente los dos sacó y en la bolsa d ¡Gracias!